Se merece un buen montaje, así que... ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Selente! Voto de la señorita Ellen Ruggs. Está de mal decir que fue un bochorno, por ejemplo. Bueno, estéticamente, Carmiña, tengas mucho que desear. No, pero tenemos que hablar. Bueno, bueno, aparte, Carmiña, que no te soporto, vende una imagen patética. Ay, gracias, mi amor, igualmente. Parece que es una vieja. Igualmente. ¿Cuál de las dos? Lo mismo estaba pensando. Estoy hablando de la participante. Y un poco tiene que ver la representada, bueno. Los ficticios de la realidad no hay mucha diferencia. Pero bueno. ¿Sabes qué, vieja? ¿Va por ahí? En la salida, te pinchamos la rueda. Bueno, pero siempre lo ficticio es más estajero. En la salida, te pincho la rueda. Bueno, limítate a hablar, gordita. Bueno, está lindo. Bien, me gusta la química entre las mujeres. Me parece bueno. Pero la patética, como dije, no ayudó. Gracias. La morocha siempre resalta más. Gracias. Mi puntaje, ya me limito a hablar para no traer más polémica. Uf. Quería colgarte de mis tetas. Dos. Primero ponete para que me pueda colgar. No, es de las tetas, de la papada. Está haciendo mal. Atención que enseguida, enseguida vamos a ver qué pareja ganó. Parte de tetas colgadas no tengo, ya no se me puede. Enseguida sabemos qué pareja ganó. Con carajo, qué pacto.